Hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos a nuestra sesión de los lunes. Vamos a hacer un análisis de las oportunidades de mercado que van a haber para esta semana, posiblemente. Recuerden que lo que se dice el día de hoy, por eso nosotros el miércoles volvemos a hacer una actualización por Facebook Live, para que no se la pierdan, igual se lo vuelve a subir por aquí para YouTube. Entonces, en esta semana vemos noticias, las noticias más importantes para mí, pues es la nómina no agrícola, es el viernes 8 de mayo. Está en menos 700, se espera en menos 20 mil, ese es el pronóstico, sería bastante negativo para el dólar americano. Es muy probable que esa caída, que se podría generar el viernes, supuestamente, sea amortiguada durante toda la semana. Entonces puede que el dólar americano sube, sube y sube y luego se caiga con fuerza. De resto, tenemos cambio en el empleo y tasa de desempleo en Nueva Zelanda. Mañana, hoy hay decisión de tipo de interés a las 11.30 de la noche para Australia, pero se mantienen igual, no hay nada. Cambio en el empleo negativo y desempleo aumenta. Esto va mañana, posiblemente, a hacer bajar el dólar neozelandés. Es lo que normalmente sucede. Es a las 5.45 de la tarde. Acá en Estados Unidos no tenemos PES. Está esta noticia de informe del empleo a las 7.15 de la mañana. Y acá las noticias, como siempre, la primera o segunda semana, la libra se maneja interesante con noticias, decisión de tipo de interés que mantienen igual y nada. Entonces, interesante esta, el cambio en el empleo y el desempleo en Nueva Zelanda, negativa. Y el dólar americano el viernes, negativa. Ah, ok, también hay tasa de desempleo. Aumenta bastante en Canadá. Y el cambio, B, sí, el cambio en el empleo, se ve una reducción considerable. También podría ser negativo para el canadiense. Sin embargo, nosotros nos fijamos en el análisis técnico. Como ustedes pueden ver aquí, tengo tres marcados para el día de hoy, no tengo más para el día de hoy. Si ustedes observan, el libra yen, el libra yen era un movimiento bajista. Tenía siendo mínimos y máximos cada vez más bajos. De hecho, en el marco de tiempo diario se observaba. ¿Qué sucedió? ¡Pum! Se quebró la línea de tendencia y el máximo fue evidentemente más alto. Pero yo hago estrazar el pivo del punto bajo al punto alto. Y espera que el precio retroceda a la zona entre 6.1 y 7.8. Hacer una libra normalmente retroceda hasta el 7.8 y ya quito esto. Y lo que hago es que lo paso para acá. Entre el 6.1 y el 7.8 para buscar la zona. El precio ya llegaba a la zona. Tras una nueva línea de tendencia. Ya puedo quitar esto. Ruptura y retesteo. De una nueva línea de tendencia alcista. Patrón M. Arriba, abajo, arriba, abajo. Y ahí en la zona voy a buscar que la línea de contratendencia se rompa. Esta es la línea de contratendencia que en este momento se acaba de romper. Y, pues, lo que más me gustaría, diría que hiciera un máximo más alto. Como ustedes pueden ver aquí, el precio ahorita hace un máximo más alto que en aquel 15 minutos. Pero en una hora todavía está un poco confuso. Podría decir yo. Sin embargo, para ir a trabajar lo que es la entrada, yo observo esta vela roja. Y lo que yo voy a hacer es que voy a ir del bajo más bajo al alto más alto. Y entre la zona del 6.1 y el 7.8 voy a buscar el punto que más conexiones tenga en el gráfico de líneas. De hecho, el único que observo aquí es el 61.8 que tiene una conexión en el gráfico de líneas. Y de pronto en 15 minutos alcanzamos a revisar. No, sigue siendo el mismo, el 61.8. Entonces, estando en ese nivel, simplemente es colocar la orden. No es nada más lo que hay que hacer aquí. Entonces, voy a venir y colocar aquí el punto de entrada. Voy con el stop al 110. Y voy con el profit al 3 a 1. Siempre teniendo en cuenta que en menos 27 tengo que tomar control del trade. Y revisar qué puede suceder ahí. Listo. Ya quito este. Ese sería mi posible punto de entrada. Esperar que aprecio de ahí. Ahorita coloco la orden. Es una orden de 27 pips, 28 pips stop loss. Para más o menos 80 y pico pips de prop. Esperar a ver qué sucede. Listo. Eso es. Entonces, por otro lado tengo el USCAT. Perdón. El USCAT lo tengo aquí. En un movimiento de retroceso. Miren que el precio se fue con toda. Después de venir de este soporte. Boom. Se fue con toda. Ahora se fue de arriba abajo. Es un marco de tiempo diario. El precio retrocede. Y miren lo bonito. Tenía línea de tendencia que se rompe y se retestea. Y la línea de tendencia bajista está en una zona muy interesante. Entre el 61.7.8. Este movimiento de caída. ¿Qué hago yo? Me voy a trazar una línea de contratendencia en el marco de tiempo de 4 horas. Aquí está. En el de 1 hora se alcanza a ver también muy bien esa línea de contratendencia. Lo que yo estaba esperando era que el precio la rompiera. El precio la rompe, la retestea, arranca, vuelve y la retestea. Entonces, es posible que el piezo comience el descenso. Como uno puede tomar el trade aquí, porque pues a esa hora estaba a las 2 de la mañana, pero yo estaba durmiendo. Entonces, de arriba a abajo, miren cómo llega el 61.8. Y luego a menos 27 y menos 68. Ya se dio ese trade. Me voy a un marco de tiempo superior a buscar una nueva entrada. Por eso yo corrijo aquí la línea de contratendencia. Al corregir la línea de contratendencia, observo cómo se rompe. Y simplemente voy a esperar a que esta vela, que fue la que inició a las 8 de la mañana, voy a esperar que sean las 12 para ver cómo cierra aquí esta vela. Si cierra así verdecita, lo único que yo tengo que hacer es dejar un pibu de arriba a abajo. Máximo a mínimo. Y entre el 61 y el 78, buscar posiblemente un punto de conexión en el gráfico de líneas. Entonces, entre el 61 y el 78, voy a encontrar aquí que posiblemente este precio, 1.41.200 está muy bueno para vender. O en el de 4 horas, y en el de 4 horas no me marca nada. Pero volvemos al mismo precio. Acá mínimos y máximos que se repiten una y otra vez. 41.200 nuevamente. Entonces voy a esperar a que el precio cierre esta gráfica de 4 horas. Si cierra así, alcista. Alcista es que cierre esta velita verde. Ya sé que este fue el mínimo, trazo el pibu, bien trazadito. Y pues, podría yo poner una entrada ahí en venta. Obviamente, la venta simplemente iría hasta esta zona de aquí, ¿no? Nada más allá. Y el euro dólar lo tenía en un movimiento bajista, que se rompe, máximo más alto, sencillo, trazo el pibu de abajo arriba. Ya la línea de tendencia bajista ya pierde validez. Entonces, entre el 6.1 y el 7.8 está casi que llegando el precio. Lo veo en un gráfico de una hora. Y lo que necesito es que el precio básicamente me rompa la línea de contratendencia. Abajo. Si ustedes ven, tengo abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando me rompa, el retesteo. Y ahí tomo el trade en un movimiento de compra. Necesito confirmar. ¿Cuál es la confirmación más linda que nosotros podemos tener en este tipo de gráfico que rompa la línea de contratendencia? ¿Listo? Por ese lado, es lo que tengo cercano a una entrada. Ahora vamos a fijarnos, básicamente, en todo lo demás. Libra UD, para hacer un barrido de mercado, me ha roto la línea de tendencia bajista, que era bastante, bastante grande, que venía de bien, bien atrás. La rompe, la vuelve y la retestea. ¿Posible movimiento bajista? Sí. Posible movimiento bajista. ¿Qué sucede? Esta línea de tendencia, que también venía de acá arriba, se rompe y posiblemente venga y la retestea. Entonces, es muy probable que el precio venga hasta esta zona y de aquí hay que esperar a ver qué hace. Entonces, ¿qué pueden hacer los que quieren operar esta caída? Muy fácil. Se van a un marco de tiempo más pequeño. En un marco de tiempo más pequeño. Miren que el mínimo ya fue más bajo que el anterior. A mí no me gusta tomar este tipo de trades, porque tanto me rompe para abajo como tanto me rompe para arriba. Entonces, yo necesito definición clara. Por ahora, lo que yo podría esperar en el Libra UD sería un retroceso y un nuevo movimiento hacia abajo. En caso de que se llegue a dar. Pero en caso de que se llegue a dar, miren lo que yo tendría que hacer. Línea de tendencia bajista. Luego tendría que trazar el pivo. Entre el 6.1 y el 7.8 y bonito a nivel de soporte de resistencia. El precio podría venir a esta zona. Y de aquí comenzar un movimiento de descenso. Pero para tomar un trade aquí, necesito sí o sí trazar una línea de contratendencia. Y la línea de contratendencia todavía no se forma. Cuando el precio se me aprieta así, yo prefiero no tomar ese tipo de trades. Prefiero seguir. Buscar otro que sea un poco más nítido. Y aquí se acaba de ejecutar la orden. Yo no me asaro. Yo termino de hacer lo que tengo que hacer. Y ahorita coloco la orden sin problema. ¿Listo? Libracat. Miren, el Libracat del marco de tiempo diario es un precio que viene bajista. Pero ¿qué pasa? Rompe la línea de tendencia, pero el máximo no es más alto que el anterior. Yo no puedo concluir que el precio va a seguir subiendo. Mientras no me rompa la estructura. Es la estructura, ya saben. Me hago un máximo más alto. Tampoco me hice un mínimo más bajo. Es un precio que se enreda, se enreda, se enreda. Yo no puedo hacer absolutamente nada ahí. Libra de dólar es un precio que posiblemente haya formado un hombro cabeza a hombro. Y este es un hombro cabeza a hombro teórico, ¿no? Es un hombro cabeza a hombro que aparece en los libros. Digamos, en el Market Maker or the Blocks aparece cómo se forma esto de bonito. Y miren el rompimiento que tiene este precio hacia abajo. Entonces, es bonito porque tiene un rompimiento hacia abajo de una zona interesante, en el 61.8 diario. Del Fibonacci que se trazó de arriba o abajo, ¿no? Pero, también rompió hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vienen los enredos. Si el precio viene hasta aquí, también podría continuar su movimiento alcista. Si el precio rompe aquí, podría continuar su movimiento bajista. Entonces, empiezan los enredos con todo este tipo de cosas. Yo podría, y mi recomendación, es que si van a tomar un trade aquí, por favor, esperen que esté lo suficientemente bajo para comprar o que el precio retroceda, que es lo que yo pensaría que podría suceder. El precio retroceda a buscar esta zona. Lo que pasa es que todavía no tengo movimiento retrocedo. Tengo una corrida fuerte que rompe la línea de contratendencia. Y el precio todavía no retrocede. En caso de que yo quisiera vender o pudiera vender, tendría que esperar que el precio retroceda hasta acá y acá buscar un movimiento bajista. Como está tan lejos todavía de las zonas, es un precio intermedio para mí. Del punto más alto al punto más bajo, sigue siendo un precio intermedio. Yo por eso no tomo trades ahí. Siempre comprando lo más barato posible y vendiendo lo más caro posible. Tenemos el Libra Neoselandés. El Libra Neoselandés es un precio de una línea de tendencia súper, súper grande que viene respetándose. Se reacciona ahí muy bien, rompe la línea de contratendencia. Y en caso de que yo quisiera comprar, simplemente le voy a trazar el pivo y esperar que el precio venga nuevamente a esta zona para poder comprar barato. Para poder vender no lo hago. ¿Por qué? Porque estaría trabajando lo que es la corrección. El precio tuvo una corrida fuerte que rompió la línea de contratendencia. Y yo este retroceso no lo trabajo. Yo no trabajo los retrocesos. Entonces, lo dejo ahí. Por ahora es simplemente visible. Este es el índice del US dollar. Miren lo que está sucediendo. El US dollar reacciona muy bien aquí en el 61.8. Y luego de que rompe la línea de tendencia, viene a buscar otra vez un precio entre 61.78. Un precio que se puede enrangar un precio aquí. Yo espero que aquí el precio reaccione y ¡boom! vaya para abajo. Pero, pues hay que esperar. Miren que está en intermedio entre el punto bajo y el punto alto. Está en la mitad. Ahí no tengo nada para hacer yo. Listo. Y el dollar yen es una posición que tengo bajista desde la semana pasada. Tomamos el trade aquí y todavía ya le cerramos parciales aquí. Y ahora mismo lo que tenemos que hacer es esperar a que el resto del trade siga corriendo hasta acá, hasta el menos 27 diario. Ahora no tengo nada en el dollar yen. El dollar franco se pone interesante porque teníamos un movimiento alcista que se rompe bajo más bajo, cambio de estructura. Estoy esperando el precio sea capaz de retroceder hasta la zona del 61.8 donde encuentro pues negando su contra asistencia. Si el precio llega aquí se pone interesante para vender. ¿Qué tengo que hacer para vender? No tirarmele de cabeza, sino que tendría que yo trazar una línea de contratendencia y en un marco de tiempo más pequeño esperar la ruptura. Siempre hago eso y las personas me dicen, ¿para qué espera la línea de contratendencia si usted ya sabe que el precio va a caer? Si yo supiera que me voy a caer, me siento. Si yo supiera que el precio va a caer, le meto un millón de lotes y no vuelvo a hacer nada en la vida. ¿Pero qué pasa? Yo no sé si el precio va a caer. Yo necesito jugar con mi probabilidad. Y por eso es que tenemos que ser muy rígidos con las reglas y percibles con las expectativas. Ya saben que hay fuerzas desconocidas que operan en el mercado. Yo no puedo vender aquí el puro loco viendo que esto va subiendo como un cohete y si sigue subiendo que esto queda de una y ya. Yo necesito que él llegue aquí, frene y comience un movimiento de descenso. Eso es lo más bonito. ¿Listo? El USCAD hace exactamente lo mismo. Ya lo expliqué. El euro dólar ya lo expliqué. Y el australiano dólar, miren, todos se encuentran en una situación bastante complicada. La línea de tendencia principal se rompe hacia arriba y hace un retesteo. Podría arrancar a subir. Pero esa línea de tendencia también se rompe hacia abajo, podría retroceder y comenzar un movimiento de descenso. Entonces, independiente de lo que esté sucediendo aquí, yo lo que tengo que hacer es esperar a que él salga del rango. ¿Por qué? Precio alto, precio bajo. ¿En dónde estás? Si tú haces un recuadro entre el precio alto y el precio bajo, aquí está, es el precio bajo. Precio bajo y precio alto. ¿En dónde estamos? Estamos en la mitad. Para cualquier lado puede coger. Eso es lo que... Y ahí es donde viene la paciencia que uno debe tener como operador. Sí, ahí es la paciencia. Simplemente esperar, que el precio se acomode, que tu estrategia se esté viendo claramente en el mercado. Y ahí es donde realmente podemos nosotros operar. Si no, si no hay nada, pues no hay nada. Todo bien. No se ponga a inventar, que cuando se pone a inventar es que pierde. ¿Listo? El AUDECAT está en la misma situación. Rompió para arriba, rompió para abajo. Ah, que es más posible que suba este porque es un máximo más alto. Entonces, sí, claro, déjelo que baje, que esté lo suficientemente bajo para volverlo a comprar. AUDECAT rompe. Pero miren esto. Es un precio que rompe. La línea de tendencia principal viene de acá arriba. Eso es muy probable que yo lo espero acá arriba, en el movimiento de descenso. Pero, pues todavía está lo suficientemente bajo. No necesito esperar que llegue hasta acá arriba para poderlo vender. Se va a demorar. El oro. El oro es una cosa, una cosa interesante. Lo que sucede aquí, para mí, digo, desde la semana pasada lo vengo diciendo, para mí es bajista. El precio primero rompió esta línea de tendencia, hizo un retesteo, comenzó un descenso. Luego tenía esta, la rompió. Luego tenía esta, la rompió. O sea, por donde sea que yo mire esto, el precio la está rompiendo. De hecho, aquí me hizo un bajo más bajo que este. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer. Por ahora está más alto que bajo. Entonces es más probable la venta. Yo simplemente podría trazar un FIBO, de lo que es el punto alto al punto bajo. Tengo aquí lo que es una W. Ustedes lo pueden ver abajo, arriba, abajo, arriba. Está en la zona entre 6, 1 y 7, 8. Que me falta la línea de contratendencia. Línea de contratendencia, de pronto en un gráfico de una hora, en un gráfico de 15 minutos, se alcanza a ver bien lo que es la contratendencia. Y en el momento que el precio rompa la contratendencia, en este nivel, rompa la contratendencia. Y me hagan un retesteo y yo tomo el traje bajista. La contratendencia te ayuda muchísimo porque realmente te confirma si el precio va a arrancar o no. O es más probable que arranque. Miren lo que pasa. La línea de tendencia principal se rompe hacia arriba. Hace un máximo evidentemente más alto que todo. Ya sé que es muy probable que siga su movimiento de subida. Pero para poder comprar, voy a esperar que baje, baje, baje. ¿Cuándo lo voy a buscar para comprar? Lo voy a buscar en esta zona. Esta zona entre el 6, 1 y el 7, 8. Ahí en esa zona. Este es el número más pequeño. Mando el gráfico para atrás. Y observo que es una zona de soporte bastante, bastante interesante. O sea que voy a esperar que el precio llegue aquí. Y cuando llegue aquí, no es que lo voy a comprar de una. Voy a colocar una línea de contratendencia. Y voy a esperar que el precio rompa la línea de contratendencia. El precio llegue aquí. Me rompa la contratendencia. Máximo más alto. Y en el proceso es donde yo tomo el trade. Y miren, ahí forma hombro, cabeza, hombro invertido. Si trazo otro Fibonacci de este punto, este punto me conecta otra vez entre el 6, 1 y el 7, 8. Con la línea de soporte de resistencia anterior. Ahí es donde se cumplirían mis reglas. Y ahí es donde yo tomaría un trade. Por ahora, no tengo nada porque está lejos de eso. Pero en la semana se van desarrollando los precios. Y poco a poco nosotros, con paciencia, vamos tomando los trades. ¿Sí? Es muy importante que ustedes sean pacientes. Que sean disciplinados. Porque no siempre van a poder estar motivados. Tienen que ser disciplinados. Y ahí es donde muchas personas caen. Euro-neozelandés, movimiento al sistema. Miren cómo rompe la línea de tendencia. Hace un máximo más alto. Muy simple lo que yo hago aquí. Las personas pueden tomar el trade de aquel retroceso. Yo no. Yo no. Yo lo dejo vivir. Todo bien. Aquí rompió 6, 1, rompió 7, 8. Llegó a 127. Finaliza movimiento. Ahora simplemente trazo el Fibonacci de abajo a arriba. Y voy a esperar que el precio retroceda hasta esta zona. Esta zona de aquí, que es 6, 1, 7, 8. Ese es mi nivel de soporte de resistencia más claro. ¿Por qué? Pues ahí yo lo tengo marcadito. Entonces aquí lo tiro para atrás. Boom. Y observo si es un nivel fuerte. Es un nivel fuerte. Tiene mínimos. Tiene máximos. Y bueno, hasta aquí me llegó nomás. Voy a poner un cerito más. Chao. A ver si se va para bien lejos. Y podría ser un nivel interesante. Miren que es un nivel bien, bien interesante. Donde ha rebotado muchas veces el precio. Podría formarme una buena cosa. Va a esperar que el precio retroceda. Está lejos. Miren, gráfico de 4 horas. De aquí que el precio llegue acá pueden pasar 1 o 2 días. O hasta 3 días. ¿Sí? Entonces yo lo dejo que él venga hasta acá. Y me formaría el patrón de reverso. Que es el hombro. Cabeza. Y luego nuevamente el otro hombro para tomar un crédito al alza. Ahí es donde yo tengo que ser paciente. Ahí es donde ustedes tienen que ser pacientes. ¿Listo? Bueno. Continúo. Euro UD es la misma cuestión. De movimiento alcista. Pum. Rebota perfecto en la línea de tendencia. Rebota perfecto en el nivel de soporte que venía trazado de acá. Precio arranca. Voy a esperar el retroceso. ¿Dónde espero el retroceso? De abajo arriba. Trazo el FIBO. Entre el 6.1 y el 7.8 el precio está aquí. Simplemente pongo. Ahí está. Y voy y reviso si es un nivel interesante. Aunque mire cómo es un nivel bastante, bastante interesante ese. Que yo podría aprovechar. De hecho. Miren que para atrás también se va. Se va bastante claro. Si se le podría poner aquí. Momento. Ahí está. A este valor le voy a poner otros ceritos. Y ya me lo va a tirar hasta bien, bien atrás. De hecho marco de tiempo semanal. Ya viene ahí. Nivel de soporte resistencia bastante, bastante fuerte. Entonces. Si ustedes observan. Es muy importante esperar el precio donde hay que esperarlo. Muchos otros me dirán. Ah, mire Andrés. Es que de arriba a abajo el Fibonacci. Está entre el 6.1 y el 7.8. Y podría ascender. Maravilloso. Toma el 3 de venta a veces. Su sistema. Su sistema. El mío me indica que la línea de tendencia se ha roto. Y que yo tengo que esperar el retroceso para poder comprar. Ya depende de cada sistema. Al final eso es lo bonito del trading. Lo bonito del trading es que al final todos tienen la razón. Mientras se cumplan las condiciones usted toma el trading. ¿Sí? Siempre hablo de los cuatro fundamentos. No solamente el análisis técnico. Es el riesgo. Es la ejecución. Y es el control de las emociones. Entonces cuando nosotros observamos esto. Tenemos que estar siempre fijándonos en que se cumplan nuestras reglas. Las reglas se cumplen en este punto para comprar. No se cumplen en este punto para vender. Si yo me pongo a comprar y a vender cada mínimo y máximo que veo. Pues entonces no estoy siguiendo un plan. Y al no seguir un plan estoy improvisando. Y en la improvisación puede que gane. Pero al final no sé qué fue lo que hice para ganar. Y no lo voy a poder repetir las siguientes veces. ¿Me entienden? El Eurocard en la misma situación rompe al sistema máximo más alto. ¿Qué tengo que hacer yo? Esperar el retroceso. Pero si usted sabe que se va a dar el retroceso. ¿Por qué no lo vende y luego lo compra? Porque yo no sé si se va a dar el retroceso. Es probable que sí. Pero me voy con la dirección principal. Y la dirección principal en este mercado para mí es alcista. Entonces yo siempre me espero el precio acá abajo. No saben la cantidad de personas que se equivocan en exactamente lo mismo. Van y miran. Ah, no, sí, sí, ya. Esto va a caer. Está alto. Y boom. Venden y el precio para arriba. ¿Qué pasó? No, no tengo ni idea. Lo que no han entendido es que la naturaleza del trading es basarse en la incertidumbre. Ustedes como seres humanos todos quieren tener certidumbre. Pero el trading es de naturaleza incierta y ahí es donde muchos caen. Nuevo Zelanda es de dólar bajista. Esperando que retroceda un poco para volverlo a vender. Es un precio bien, bien interesante que se encuentra en este momento. Voy a esperar que baje lo suficiente. Y en el retroceso voy a que lo vendo. Está lejos. Nuevo Zelanda es cat. Miren apenas como que trata de romper, pero como que sí, como que no. Posiblemente caiga. Vamos a ver qué pasa. Y este también me forma una ruptura. Va a esperar el retroceso. ¿El retroceso dónde? Desde arriba va. Acá me marca la zona de entrada en venta. La zona vendedora. Yo necesito esperar que el precio llegue a mi zona de venta. Si no llega a mi zona de venta, no tengo nada. 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 Entonces necesito esperar que llegue para vender. Está lejos. ¿Sí? Cat Gen está en la misma situación. Esperando que el precio retroceda a esta zona. Para poder vender nuevamente. Cosa que está todavía muy, muy lejos. Entonces, yo espero con paciencia. ¿Qué hago mientras espero? ¿No tomo trades? Uno de los errores más grandes es que las personas piensan que si no toman un trade, entonces no ganan dinero y necesitan estar metidos todo el tiempo. Y ganar todos los días y a toda hora. Y con la publicidad pendeja de 10 tolaritos diarios y no sé qué. No. Lo que hay que hacer aquí es esperar a que tu sistema se esté dando en el gráfico. Y ahí es donde tomas el trade. Si no, no. Sencillo. ¿Listo? Aquí no se trata de cantidad de operaciones, sino de calidad de operaciones. Y la calidad la mides. Tú como ser humano siempre tomando los mismos trades, los mismos parámetros. Para ello están las reglas. El WS30, mirenlo como rompe de bonito. Y vamos a ver si retrocede para que nos dé un movimiento bajista. Hombro, cabeza y en el hombro acá tomamos el trade bajista. Retro el movimiento bajista. Si yo tras el fío de abajo arriba encontraré el 61.8, ¡tam! De los 27. Entonces, al finalizar el movimiento, si el momentum es muy fuerte, podría llegar un poco más arriba y se esperaría el retroceso. Yo simplemente haría esto. Entonces, arrastro cuando empiece el retroceso, lo espero acá abajo y es muy probable que él suba un poquito más. Muy probable. Llegué casi a 30 y ahí ya comienza el retroceso. Vamos a ver qué pasa. Igual, no es algo que yo esté operando en este momento. No es todo bien. Miren el WS de COP, cómo es bonito. Aquí está la línea de contratendencia. Y miren cómo es bonito el precio. El precio llega a la zona 6.178, rompe contratendencia. Ahora mismo yo puedo trazar un fío de arriba abajo. Aquí pequeño en la ruptura. Es muy probable que vuelva a los 4.000 y el movimiento final de semana 3.860, 3.870. Más o menos. Es un precio que se va a mantener un poco pegado. Y de todas maneras lo afecta la noticia que hay del dólar el viernes. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Por ahora se encuentra estable aquí. Yo tengo un planteamiento bajista para este. Y vamos a ver qué termina sucediendo. El Bitcoin, mírenlo cómo rebota perfecto en la línea de tendencia. Y por eso para mí la línea de tendencia es tan clave. Los niveles de soporte de resistencia son tantos. Ustedes podrían pasar infinitos. Pero las líneas de tendencia también. Y lo que veo yo aquí es que la respeto a perfección. Miren. Toque perfecto. Y lo único que yo voy a esperar es que esta contratendencia se rompa. Ah, le podría trazar otra contratendencia más pequeña. Sí, claro. Más o menos aquí. Que igual todavía no se rompe. Entonces pues no tengo nada. Pero sí es probable que el precio aquí defina dos cosas. Puede definir dos cosas. Una es una rompe para arriba, hace un rotesteo y continúa. O la otra hace un rompimiento bajista, retesteo y continúa para abajo. Esto es lo que no tiene que esperar. Confirmaciones del precio. Aquí está en la mitad. El más bajo y el más alto. Están yo diciendo va a subir o va a bajar. Estoy dejando de ir a ir a ir a la pendejas. Que es la pregunta. Entonces, tienen que esperar que el precio defina. Y ahí es donde nosotros, basados en una probabilidad, tomamos un trade o no. ¿Listo? Bueno, la invitación el día de hoy es para que vengan a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Dele botoncito ahí. Y acá, en nuestro canal, van a encontrar los videos de todo lo que ustedes necesiten. Están las listas de reproducción. Y lo más importante es que a las 8 de la noche grabamos nuestro launch trading. Para que ustedes no se lo pierdan. Es en vivo. Nos van a hacer las preguntas. Y el día de hoy es la sesión de Fibonacci. Donde voy a explicar el Fibonacci para que ustedes lo puedan tener ahí. Y lo puedan entender. Entonces, los espero a las 8 de la noche hoy en el YouTube. Para que nos sigan. Y obviamente, los espero el miércoles a las 8 de la mañana por Facebook. ¿Listo? Ya saben, si les gusta este video. Si les gusta, por favor, compártanlo. Más personas lo pueden entender. Más personas les puede servir. Sin egoísmo, que es completamente gratuito. Y los espero a las 8 de la noche. Un saludo para todos. Mi nombre es Andrés Úñiga. Y chao, chao.